Digno y santo, el Cordero, involado en la cruz Nuevo canto, levantaremos al que en su trono está Digno y santo, el Cordero, involado en la cruz Nuevo canto, levantaremos al que en su trono está Santo, 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 Dios Todopoderoso Que buen querer si crees vendrán La creación no hay tanta, cantamos gloria a Él Eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Dios Todopoderoso Que buen querer si crees vendrán La creación no hay tanta, cantamos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Tú eres digno por siempre y siempre Levanta, levanta, levanta Santo, 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 Dios Todopoderoso Que buen querer si crees vendrán La creación no hay tanta, cantamos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Tú eres digno por siempre y siempre Tú eres digno por siempre y siempre Yeah 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 Santo, 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 Santo Junto con querubines y serafines y ángeles Cantamos Santo, 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 Santo